Iniciamos la persecución del grupo Vamos a capturarlos Vamos aprovechando este pequeño descenso Para hacer eso, vamos, vamos persiguiendo el grupo Vamos, vuelta última Mírame, mírame, mírame Vamos corriendo, vamos Mírame, mírame, todo lo que falta Mírame, mírame, volvamos al camino Vamos a capturar el primero Una vez, hagamos Vamos, vamos, vamos Como estás entiendo Ya vemos más este grande de la familia Mírame, 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 mírame